Arrancamos la entrega de canastos del bienestar a nuestras adultas y adultos mayores para apoyarles por todo lo que han hecho por el desarrollo de nuestro municipio. Quisiera terminar encargándole a la directora que los planteamientos que hoy tenemos que sigan siendo parte de la misma dinámica, es decir, que los deportistas que se sigan acercando, cumpliendo por supuesto con lo que a nosotros nos marca la normatividad, que puedan seguir siendo apoyados. Se hacen más rápido los trámites, se regulariza más rápido alguna situación con los hijos y pues se tiene la confianza de ir a la oficina a tramitarle el papeleo. Nos encontramos trabajando para reparar la red hidráulica que corre debajo del Panteón Municipal de Nezahualcóyotl. Celebramos la segunda sesión ordinaria del Consejo Municipal de Protección Civil en el que acordamos acciones para prevenir accidentes entre nuestra población. Nesa, Capital Multicultural. Capital Multicultural. Capital Multicultural. Capital Multicultural. Capital Multicultural. Capital Multicultural.